Le damos la bienvenida también a los representantes de otras organizaciones, en este caso al director del sanatorio Las Coloñas, doctor Eugenio de Alchimashi, a la asociación civil Miremos Públicos, a la señora Adriana Bonino, en representación del diputado Gabriel Real, a los directivos de las escuelas y jardines, a los docentes, a los exalumnos, familias y público en general. Desde los programas de capacitación provincial, como lo es Escuela Abierta, Ronda de Palabras, Tartuñas Pedagógicas Literarias, nos permitieron generar nuevas estrategias de trabajo en la búsqueda del sostenimiento de los tres ejes conceptuales de la política educativa y de la educación en sí misma, es decir, la escuela como institución social, calidad educativa e inclusión social. Poco a poco, nuestra escuela fue reflexionando sobre las prácticas pedagógicas y descubrimos que para sostener una educación integral, se necesita fortalecer un eje muy importante que atraviesa todo el proceso educativo y ese eje es el de las emociones. Crecer en las emociones significa conocerse a sí mismo, cuidarse y al mismo tiempo es creer en el otro quien también tiene sus sentimientos, sus particularidades, es decir, necesitamos construir un nosotros donde la convivencia y el amor permita desarrollar y mejorar las relaciones vinculares, el afecto, el respeto y la solidaridad. Ser diferentes no significa negar un abrazo o no darle la mano en una ronda, sino por el contrario es dar la mano para cruzar juntos un puente, es dar un abrazo para generar confianza y así permitir el crecimiento sano hacia la alegría, la seguridad, la seguridad, desarrollando las mejores decisiones y proyectos de vida. En este caso, el grupo de ex-saludos promoción 2018 realizó varios talleres desde un proyecto interdisciplinario ampliando sus aspectos, sus miradas, generando actitudes empáticas y como producto final, presentaremos a todos ustedes esta sencilla película Ojos de Niebla. Los invitamos a descubrir.